Inscríbete. Ikari. Hola chicos. Es que es para que me pusieran atención y me escucharan. Muy buenas noches chicos, que bueno que nos están acompañando. Y sí, si se presenta, se dieron cuenta, no, no somos Carlos, no somos Saúl. Nuestros compañeros no pudieron venir a último minuto, pero les vamos a poner este tema lo más interesante que se pueda. Y sobre todo con los conocimientos que tenemos de lo que nos compartieron, que va a ser interesante. Y si se preguntan también de por qué y qué somos nosotros, nos presentamos. Nosotros somos CETIEM, ahí están algunos de nuestros banners. Y platícanos Karen, ¿qué es CETIEM? Bueno, chicos, primera pregunta, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Karen Basaine, yo soy coordinadora de vinculación de CETIEM. Les tengo una pregunta, ¿alguien sabe de aquí qué es CETIEM? ¿No? ¿No tienen ni idea? ¿Cómo? Bueno, CETIEM somos el capítulo estudiantil de tecnología, innovación y emprendimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ustedes qué? ¿De qué la rolan? ¿Qué hacen o qué? Bueno, nosotros somos, como les decía, es un capítulo estudiantil que apoyamos a los universitarios. No nos importa de qué universidad vengas, no nos importa qué carrera estés estudiando. Si tienes un proyecto de emprendimiento, acércate con nosotros y nosotros te ayudamos a plantear. Nosotros te ayudamos a aterrizar la idea, nosotros te ayudamos a toda la parte que muchas veces no tenemos en primera instancia el recurso para poder hacerlo. Con nosotros, si te acercas, con toda la confianza nosotros te ayudamos a desarrollarlo, a resolver tus dudas. Si quieres saber más del ecosistema, aunque no tengas un emprendimiento también, tenemos una conferencia, tenemos dos, dos Young Days cada semestre, en donde les compartimos con emprendedores sus experiencias. Entonces, si no tienen el emprendimiento, pueden acercarse también con nosotros para que conozcan de qué va el ecosistema. Muy bien chicos, pues a ver, entrando en materia, de una vez, en corto, biohacking, ¿qué les llama la atención acerca de este tema? Supongo que aquí tenemos a personas de biología, quiero suponerme, entonces hagamos un pequeño censo. ¿Quiénes vienen y nos acompañan de la carrera de biología? Alza la mano. ¿Cómo? Dos personas. Ok, sigamos con el censo. ¿Tecnología? Ah, pues sí, ya son más. Ya son más. ¿Diseño? ¿Medicina? Ok. ¿Derecho? ¿Economía? Física. Ok. ¿Química? Ah, mira que hay, hay dos sobrevivientes de química. Muy bien. ¿Letras? Por ahí el buen Alex nos dice que él. Perverso. Qué bien. Qué bueno que no son de biología. ¿Por qué? Porque esta presentación también está puesta para qué? Para que nos entiendan a qué queremos hablar con biohacking. Esto es algo que se está dando muy importante, no solamente en la parte de emprendimiento y no solamente en la parte de ahorita de este prácticamente nuevo universo que se está dando con los avances tecnológicos. ¿A qué me refiero con biohacking y por qué biohacking es importante que sobre todo nuestra generación lo conozca? Biohacking es importante que nosotros los empecemos a conocer indiscutiblemente e independientemente de qué carrera seamos. ¿Por qué? Porque esto es una parte de las cosas que van a estar en el futuro y ese futuro ya prácticamente nos alcanzó. Si ahorita ya empezamos con lo que es la tecnología para la parte de la ropa, o sea, con los wearables, con la parte de toda esta tecnología vestible, esta siguiente generación de biohacking es lo que está apostando al futuro. En el que nosotros tan solo ya podemos alzar la muñeca y es más, ya no tenga que estar dependiendo de estas pulseras. Todo este tipo de información desde toda esta parte de mi tejido, yo ya lo voy a poder desplegar. Yo ya voy a poder consultar toda la información y es más, hasta ya voy a poder prácticamente saber qué tipo de síntomas, qué tipo de malestares yo tengo en el momento de que yo, no sé, me dé como una gripe, que tenga tos, que tenga quizás, no sé, gastritis. Yo ya voy a poder saber qué onda con mi cuerpo de una manera más aceptable. Y eso es lo que queremos compartirles con esta ponencia de biohacking. Empecemos a descubrir qué es, para qué me sirve, me va a servir, no me va a servir. Eso es lo que venimos a exponerles hoy. Entonces, ¿qué es biohacking? Bien, biología más hack, pero si sobre todo ahorita ustedes nos empezaron a compartir que son más de perfiles de tecnología, quiero suponer que están relacionados con la definición de hacker. Quiero que me digan y que griten en una sola palabra, ¿qué es lo que entienden por hacker? No los escuchamos hasta acá, estamos un poco sordos, el sonido nos afecta. Infiltración, modificación. Ok, ¿qué más? Control. Ok, ¿qué más? De este lado, chicos. ¿Cómo? Creativo. Ok. Puede ser, por acá. Aprovechamiento. Ok. Mi mitad no me falle, por favor. Biólogo. No. ¿Mover al sistema? ¿Poderar al sistema? ¿Ponerar al sistema? ¿Poderar al sistema? ¿Pulderar al sistema? Ay, le estoy diciendo que no escucho y no me gritan, así me tienen que gritar, caray. ¿Pulderar al sistema? Eso está... Interesante. Interesante. Me gustó la definición. Coca. Ah, caray. No, eso no. Ah, caray, no, eso no. Hola, Coca. Bienvenido. Te puedes sentar en un asiento de este lado. Ja, 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 ja. Biología. Si se dan cuenta, la parte de biología, una ciencia. ¿Qué va a venir la ciencia a venirme a explicar a mí, unido con la parte de la tecnología? Es esto. Esto es biohacking. Unir a esa parte de la biología, unirla con la parte de la tecno. Pero, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante que la conozcamos? Para esto. Imaginemos todos que en este mundo como hipotético, en el de que todos hiciéramos lo que nos corresponde, ¿qué tendríamos en primera instancia? Información libre para todos. Ahorita, ¿tenemos información verdaderamente libre para todos? ¿Por qué no? Por el internet, pero ¿por qué? Ya tienes casi todo al acceso con un solo clic. Ya tienes todo al acceso preguntándoles a Google. ¿No eso es tener información libre de fácil acceso? Veo una cabecita que ya dice que no. ¿Eso no es tener libre acceso? Ok, por ahí le dicen derechos de autor. Bien. Puesta al servicio de ingeniería molecular y biológica. ¿Qué tiene que ver la ingeniería molecular con toda esta parte de biohacking? Sí, indiscutiblemente nos metemos con moléculas, pero ¿de qué? De seres vivos sobre todo. Pero ¿de qué tipo de seres vivos? Sobre todo también de nosotros mismos, de personas. ¿Recuerdan ahorita lo que les estaba comentando? De que ya este tipo de pulseras ya no le va a servir. ¿En qué te gusta? ¿Unos cinco? ¿Diez años? ¿Diez años, aprox? No sé si ustedes, y para que también me cachen más el concepto, ¿ubican la película que se llama In Time? ¿Recuerdan cómo era la parte de, se mostraba en esto, el contador de las personas? Eso es uno de los ejemplos que queremos darles de cómo se puede empezar a aplicar la parte del biohacking. Es más, creo que iban más allá de, hacían esto y lo giraban, ¿cierto? Y entonces, no solo era el hecho de biohacking, sino que tenían una conectividad entre sí. Claro, eso es sobre todo más como un poquito la parte de ciencia ficción. Pero lo más importante es de que esto ya está empezando a llevarnos para que podamos nosotros empezar a aplicar el conocimiento. ¿Y qué es lo más interesante también de esto? Que así surge el biohacking, con la parte de que no existe algo, una formación. Ustedes pueden empezar a hacer biohacking. ¿Por qué? Ya tienen una parte de esa ecuación, la mayoría. ¿Cuál es? La parte de la tecnología. ¿Qué les hace falta? La parte del conocimiento de biología. Pero, ¿qué también es lo importante? Que no tienes ese apoyo institucional. No es necesario que te acerques, quizás, como a un organismo en el cual puedas tú proveerte de toda esa información. ¿Por qué? Por lo que mismo nos dice desde el inicio. Ese acceso libre de la información, yo lo tengo siempre a la disposición. Es nutrirnos de lo que ya existe y empezarlo a aplicar. ¿Cómo lo empezamos a aplicar? Otro de los ejemplos que también tenemos acerca de la parte del biohacking. ¿Recuerdan esa famosísima película de Robocop? Esta parte de la unión de las prótesis robóticas con una persona. Eso no me dejarán mentir, ya está pasando actualmente. Eso sí ya es una de las posibles aplicaciones de biohacking. ¿Cómo unimos esa parte de la tecnología con algo vivo? Con ese tejido, con ese órgano que nos puede ayudar a seguir con nuestras actividades como lo hiciéramos normalmente en este caso. Tanto mover el brazo, mover el dedo, mover la pierna. Esto ya se está haciendo posible a través de todos estos desconocimientos que se están aplicando con biohacking. Pero, ¿para qué esto es? ¿Y por qué es? ¿Y cómo hacemos lo más importante el biohacking? Hay una organización mundial, sobre todo esta. La D-E-Y Bio. ¿Qué es lo que me hace esta organización que se creó? Y tiene muy poco que se creó esta organización internacional. Esta organización lo que me está diciendo es, ¿cuáles son esas buenas prácticas que yo puedo unir a dos mundos que quizás, por simple mera y coincidencia, son totalmente disruptivos y son totalmente distintos? Pero hay muchas cosas que tienen en común. Y esas cosas en común son las que ustedes también deben empezar a conocer. ¿Cómo? Introduciéndose al ecosistema de saber qué es la parte de esta ciencia. ¿Y de qué es la parte de esta regulación? Porque, ojo, también viene un tema muy interesante. ¿Hasta dónde nosotros podemos ser éticos al aplicar ese conocimiento para la creación de nuevas cosas? Es bueno que yo le pueda dar una prótesis, quizás no a un ser vivo, en este caso a una persona, pero que es bueno que le dé una prótesis a, no sé, quizás a un caballo, a un gato, a un perro. A fin de cuentas también son seres vivos, pero también estaría aplicado como en relevancia para ese animalito a una persona. Estaríamos jugando ahí como también con temas morales, entonces parte de esta institución es lo que nos ayuda a esclarecer un poquito más en qué podemos aplicar el biohacking, en cuáles cosas no podemos aplicarlas de plano. Y lo más importante, nos ayuda a tomar esa decisión. Decisiones que muchas veces son como un tanto frías y un tanto determinadas precisamente por esto. Debemos nosotros tener ese conocimiento y debemos de tener esa toma de decisiones acertada para saber cómo el biohacking nos puede empezar a ayudar. Bueno chicos, los principios del biohacking empezaron a existir porque todo el mundo pide una libertad de información y la colaboración. El biohacking, una de las ventajas que tiene es que no necesariamente lo tengo que hacer en un laboratorio. Yo lo puedo hacer en un garage, lo puedo hacer en una habitación de mi casa, pero ojo, como comentaba César, la DIY bio tiene un código de ética. El hecho de que yo lo pueda hacer en mi casa no significa que no haga el correcto uso de los desechos tóxicos. Tengo un código de ética en el cual me dice, si lo puedes hacer, si puedes hacer investigaciones, si lo puedes hacer, pero toma las medidas, no tan caras y no tan bonitas como en un laboratorio se pudiera tener, pero adáptalo en tu casa y si tienes desechos, ponlos en el lugar que corresponde. Y entonces, es algo súper importante tener inquietud y poder acceder a la información. El espíritu del biohacking vela por una información libre y accesible para todos, necesaria para poder jugar con la biología que nos rodea y hacer nuestros propios experimentos. Les comentaba que, no sé, por ejemplo, tal vez en un laboratorio no sepa lo que nosotros necesitamos. Hagamos un ejemplo. No me dejarán mentir que en la actualidad existen muchas personas que necesitan inyectarse insulina. Y entonces los laboratorios no han encontrado la manera correcta, y no habían encontrado la manera correcta de que necesitabas una dosis exacta. La creación de los aparatos para ellos eran muy complicados, y era como, yo que no tengo la necesidad de tener insulina en mi cuerpo en cierto punto, yo no sé qué es lo que se siente ser. Entonces, empezaban a lanzar productos sin saber qué era lo que necesitaba el cliente, sin saber qué era lo que necesitaban en realidad. Y entonces, el biohacking te permite decir, yo soy alguien que vio con ese problema. Yo soy alguien que sé lo que se siente, que de repente en unas horas esté bien, y por algún rush de repente ya está súper mal. Y entonces, yo sé la necesidad que tengo, y entonces puedes aplicar el biohacking para crear un aparato que te ayude a hacer esa medición y te ayude a hacer esa inyección de insulina. Si se dieron cuenta, en esta edifición estaba la parte de jugar como entre comillas, pero ¿por qué es importante decirlo que estaba jugar en la parte de entre comillas? Ojo, nosotros estamos haciendo esos experimentos, estamos haciendo esas pruebas con un ser vivo. No podemos tal cual sí darnos ese lujo de estar jugando con ese tipo de procedimientos, con ese tipo de metodologías. Cuando nosotros nos referimos en esta definición tal cual de jugar, es aplicar ese conocimiento para el cual a mí me va a servir que lo conozca otra persona. Y si se dieron cuenta, también otro de los principios del biohacking es eso, la parte de la colaboración. A eso es a lo que nos referimos sí con la parte de jugar. Jugar en la parte de que, ok, si yo conozco la parte de biohacking, te voy a enseñar a ti. Tú le vas a ir enseñando a cada una de las personas que le haga sentido conocer del tema. Pero de esa manera lúdica, de esa manera en la que sea de una manera más sencilla, más fácil, más práctica, ir pasando este conocimiento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, son temas que quizás no mucho nos gusta, no mucho nos agrada o quizás están un poco más densos. Entonces, a eso es a la parte de que nos referíamos con la parte de jugar. ¿Hacerlo solamente de una manera más entendible, más adaptable y sobre todo como es una parte más de qué tipo de conocimientos se están generando a través de esa colaboración? Obviamente esto es con nuestra curiosidad. Como les repetía, es nuestra curiosidad lo que nos lleva a decir, ok, ¿cómo lo puedo resolver? Tengo esta necesidad, ¿cómo lo resuelvo? Y no me lo está resolviendo el mercado. Entonces, todo se hace con responsabilidad y es lo que les decía. Tenemos un código de ética que respetar. Todo se hace con respeto, como en cualquier otro lado. Por eso las posibilidades de llegar a ciertos resultados sin el apoyo de la institución, a veces todavía es muy limitado. En un principio les decíamos que no es tan necesario tener un apoyo, pero si queremos llegar a ciertos resultados que ya son muchos más especializados y muchos más detallados, ahí sí es necesario. Lo elemental no, pero si queremos un resultado en específico, sí va a ser necesario el apoyo y esa es una de las limitantes que todavía existen en el biohack. Existen muchas barreras técnicas, sin embargo, dichas limitaciones van reduciéndose a medida que se domina y depura la tecnología. Gracias a estos campus y gracias a estos eventos que se han realizado, no sé si se han pasado a la parte de impresoras 3D, ahí tienen una prótesis súper increíble que literal es como un cuadrito y lo metes en el agua, lo pones, si necesitas una férula en tu brazo, lo metes en agua caliente y la férula se adapta a tu brazo. Y entonces no vas a necesitar el molesto yeso para poder picarte y decir, ay, es que ya me comisiono otra vez. Y esos son el tipo de tecnologías que se van resolviendo. O sea, ¿quién iba a pensar que una impresora 3D que me pueda imprimir un muñequito, un Groot o una ranita, me pudiera imprimir una prótesis, que me pudiera imprimir una férula? Nadie se lo hubiera imaginado. Y entonces, como se vaya depurando la tecnología, van a ir ciertos elementos que nos van a ayudar a que las impresoras 3D nos puedan hacer otras cosas. Y eso va a ser posible que el biohacking vaya tomando fuerza y en unos 5 o 10 años podamos hacer cosas increíbles. Este circulito que ven aquí va debajo de la ADR. Este circulito que ven aquí se llama circadia. ¿En qué nos ayuda circadia? Circadia es un microchip que nos ayuda a hacer mediciones debajo de nuestra piel y lo pueden ocupar con cualquier sistema operativo, bueno, con algún elemento que tenga sistema operativo Android. Y entonces, en tiempo real te va a ir diciendo las mediciones de tu cuerpo y tú vas a ser consciente de tu temperatura y de ciertas mediciones que hace circadia. Y entonces ya no vas a necesitar decir, creo que me siento un poco febril. Te metes a tu celular, ves tu temperatura y si es la correcta, dices, no, tal vez tengo mucho calor. Y entonces, el biohacking está apostando hasta hacer tatuajes que en una instancia han sido tan criticados, ya ha sido como un tema tabú para la sociedad, de si te tatúas, ya no eres aceptado. Ahora, un tatuaje podría ser nuestra solución para tener mediciones de nuestra temperatura o con personas que sufren el problema de insulina, pueden hacer esas mediciones y cada vez va a ser más aceptado temas que tal vez en esta actualidad no lo son. Les decía, la bioseguridad es un tema súper importante. Esto es lo que decimos remarcar bastante, porque el hecho de hacer biohacking no significa que no exista una bioseguridad. No significa que nosotros podemos estar jugando, entre comillas, como lo mencionábamos, con ciertos elementos y no tener una responsabilidad social. No tener una responsabilidad que son desechos tóxicos al final y se tienen que llevar a un lugar indicado. No sé si recuerdan ustedes que en una de las primeras películas de Terminator hay una escena en la cual este tipo de Schwarzenegger tal cual toma una navaja y va cortando el brazo para decir, tal cual como descubriendo la parte del tejido y que ya deja descubierto tal cual como toda la prótesis robótica, todos los fierros. Se dan cuenta también, justo cuando está cortando toda esta parte de su brazo, tal cual sí sangra. Sí es como si fuese tal cual la piel. Ese tipo de cosas ya se está empezando a aplicar con la parte del biohacking. ¿Por qué? Porque las impresoras 3D ya están empezando a dar ese salto tecnológico en inclusive tratar de igualar tejidos para crearlos de esta manera de hacerlas de impresión. Ahora sí, ya ese pequeño adelanto que nos lo daban como la parte de ciencia ficción del Terminator de cómo poder recubrir un androide con la parte de un tejido casi similar a la parte tal cual natural de lo que nosotros tenemos como la piel, ya se está empezando a hacer. Y esto gracias a través de la parte del biohacking. Por eso es importante que nosotros nos empecemos a adentrar y empecemos a conocerlo. Quizás si nosotros no es como de, ok, yo me voy a dedicar a esto, empecemos a conocer de qué me va a servir. ¿Por qué? Porque más adelante puede ser que, no sé, obviamente no queremos que pase, pero tienes un accidente o algo. De esta manera que ya tú puedas hacer como la parte de la impresión de ese tejido en el cual ya sé que sufiste una quemadura, puedas volver a tener esa parte de similitud de lo que ya estás, vaya, te está faltando de la parte de ese tejido, de ese órgano. Entonces, es importante que nosotros también empecemos a adentrarnos con esto para la parte de biohacking. También un ejemplo que me gustó mucho y que realmente yo lo vi súper interesante, hay unos chicos que están jugando con plantas y con elementos de, son este, ah, se fue, son medusas. ¿Alguien ha visto las medusas que tienen pulsaciones y se prenden? ¿Sí las han visto? Ah, bueno, han jugado con esos elementos y con plantas y entonces hicieron, modificaron la cadena e hicieron que las plantas tuvieran luz. Hicieron que las plantas, sin tener que tener algún ecosistema en específico, pudieran tener luz. Y entonces, ¿eso qué nos está resolviendo? Hay lugares como, por ejemplo, la selva, o hay lugares tan abandonados que no llega la luz eléctrica que esa planta podría ser una solución y no la estamos viendo, lo estamos ignorando. Entonces, el biohacking no solo nos va a ayudar a nosotros, seres humanos, a tener un mayor control de nuestro cuerpo, sino que también nos va a ayudar al día con día. Y esas tecnologías son energías limpias al final. Entonces, chicos, nosotros les queremos dar una invitación que un 60, 70% de los que están aquí están interesados en la tecnología. Entonces, no ignoremos esos pequeños focos que se nos están prendiendo y que al final todo el mundo está ignorando. Algo que también queremos compartirles con esta presentación de biohacking son, ¿de qué manera nosotros podemos iniciar si no conocemos tal cual del tema? Una de las recomendaciones que nosotros les podemos decir para iniciarse en el camino de cómo conocer biohacking es, uno, indiscutible, hagamos esa parte colaborativa de la información. Acerquémonos a las personas que pueden ayudarnos a adquirir esa habilidad que nosotros necesitamos para empezar a entender toda la parte de la terminología. Si nosotros somos de la parte de tecnología, acerquémonos a una persona que es de quién? De biología. Empecemos a hacer esa unión de mundos. Otra de las recomendaciones que les damos para empezar a entender a biohacking es indiscutible. Conozcan el tema en las plataformas. La organización que hace rato les estábamos mencionando es muy importante y ahí viene un montón de información la cual es ustedes van a estar siempre en contacto con cuáles y quiénes son las personas que están haciendo estas innovaciones constantemente. De eso va a ser también como muy importante. ¿Por qué? Porque México también está apostando a la parte de biohacking. No necesariamente tiene que ser como alguno de los otros países que están apostando con esta tecnología. Esta comunidad en México está creciendo muy rápido. En el mundo hay ciertos laboratorios de biohacking que son como puntos muy rojos. Normalmente estaban en Estados Unidos, en Europa y están haciendo en México nuevos focos que están creciendo mucho. Entonces agarren esa ola que está empezando a crecer y métanse. Métanse y hagan equipo. Aquí me dijeron que había dos biólogos, ¿cierto? ¿Alguien levantó la mano? Ahí está. Júntate con alguien de tecnología. Dile tu preocupación y tal vez esa persona de tecnología te pueda ayudar a hacerlo realidad. Y podrías ayudar a muchísima gente. Y en Satiem obviamente también la apostamos. Tenemos un tabú en las universidades normalmente que es no nos hablamos entre carreras. Y el biohacking está rompiendo con eso. Entonces rompamos paradigmas, rompamos todas esas aquellas cuestiones que tienen nuestros papás diciendo no se puede. Somos la generación de romper paradigmas y de romper esos miedos que se tenían. Somos los jóvenes que dejen que México que espere. Que queremos ser. Seamos innovadores, seamos creativos. Que no nos dé miedo. El no ya lo tenemos. Esperemos un sí. Bueno chicos, estas son nuestras redes sociales. Somos Satiem. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Mande. Sí, respecto al dispositivo Circadia. ¿Qué tipo de sensor utiliza? Bueno, primero quiero saber qué tipo de mediciones toma además de la temperatura. No sé si sepan. Si mal no recordamos la parte de Circadia. Aparte de la temperatura, te están midiendo esos signos vitales porque estás como en esta parte donde también precisamente la parte de los paramédicos están haciendo como la toma. De hecho, aunque tal cual, la toma para los paramédicos es como de este lado. Pero también hay como cierta parte de lo del sensor que alcanza a hacer como esa profundidad y también detectarlos a pesar de que esté de esta parte. Y te das cuenta, la misma circunferencia que está teniendo hace que el mismo sensor penetre como toda esa parte del tejido para alcanzar a hacer la medición. Es la temperatura, la parte del pulso cardíaco. También tiene que ver algo con... Están haciendo como la inclusión de la parte de lo que comentaba Karen para las personas diabéticas que también puede hacer como ese análisis de la sangre para saber qué tan es necesario que tú puedas hacer. Es un microchip que tiene los sensores adecuados. La verdad... No. No, son sensores. Literal, son sensores de pulsaciones. Bueno, para medir, por ejemplo, tu pulsación cardíaca tiene el sensor de pulsación. Por eso está... De hecho, es un microchip. El microchip está cubierto de una caja de... como de plástico y los sensores vienen ahí. O sea, no te hace daño, no es tóxico. No, es que es como toda la placa que desarrollaron nuestros chicos de Sicadia trae ya todos los componentes. Pero también dentro de esos componentes cada uno de los sensores viene también modificado. No es como tal cual, es como de Ah, sí, me voy como aquí a la tienda de los sensores y es como de Ah, sí, dame, este, 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 este. Sí, lo compro. Lo sonro en la placa y Órale, como que me hago una pequeña incisión para meter toda la placa. No. Y el azúcar viene en tu sangre y entonces como el microchip está en contacto con tu sangre la medición... La verdad es que no sé bien cómo lo hayan hecho. Trae como un cierto tipo de resina para que no te haga daño y haga como esa compatibilidad todos los circuitos electrónicos con... Haga la compatibilidad con tu piel y no te haga como ese choque de decir Ah, ¿sabes qué? Pues estoy detectando algo que es totalmente ajeno a lo que yo conozco. No lo rechace porque si no también ahí en la imagen si se dieron cuenta había unas partes en las cuales en la parte de la incisión se veía morado. Pero morado así tipo como gangrenita como esta parte. Aquí. Eso quiere decir que la persona no está aceptando esa resinita. Exactamente, lo está rechazando. Entonces ese es el tipo de cosas que también Circa ya está tratando de hacer para que la compatibilidad con la misma piel de la persona el órgano no haga como esto. Pero es una serie de modificaciones que están haciendo entre varios grupos para poder hacer la modificación de los sensores. Como dato curioso hay un video en YouTube y esto es como... Bueno, a mí me impresionó mucho yo realmente cuando empiezan a abrir un cuerpo humano es como... hay un chico que le pide ayuda a su amigo para insertarse en circadia y no... no usó... no usó anestesia ellos lo hicieron solos sin saber ni pío de medicina investigaron hicieron vieron cómo se hacía y ellos mismos lo hicieron no es recomendable pero tomaron las medidas de seguridad que se debían tener por eso les decíamos que es con responsabilidad Bueno hablan de biohacking como si fuera una ciencia como demasiado underground o que no está en universidades grandes como tal yo estoy estudiando nanotecnología y tiene que ver demasiado con todo lo que están hablando desde nanotubos de carbono o un respirador que le llaman una nanonariz que al soplar tú te puedes detectar más de 300 virus diferentes o 3000 virus diferentes que está diseñada para que por un filtro pasen las diferentes bacterias y detecte el ADN de cada una y pueda decir qué bacterias tienes qué bacterias no o en lugar de un microchip un nanochip que va insertado en esta parte que se está diseñando en este momento también entonces yo creo que sería más bien bueno a mí me suena un poco peligroso el biohacking como tal porque te estás metiendo literalmente con el cuerpo entonces si es algo un poco peligroso como tal el peligro no está descartado de hecho no es que no se dé las universidades pero realmente si recordamos un poco no es el gobierno pero realmente los laboratorios siempre han cerrado la puerta de esa información que yo solo tengo es mía yo no te la comparto porque tú podrías hacerla entonces ya no es negocio es como el tema de las medicinas las medicinas si bien no son malas hay ciertas medicinas que te pueden llegar a dañar mucho y es un negocio al final sigue siendo negocio entonces el biohacking realmente nace de esa necesidad de decir ¿sabes qué? el laboratorio no sabe lo que yo necesito yo voy a empezar a hacer como carrera tú me decías que estudias nanotecnología como carrera estudiándolo dices yo veo una necesidad en el mercado y veo una necesidad humana entonces le estás atacando y no es que no exista es que el término es muy nuevo tú lo estás haciendo pero tal vez nunca le tú nunca tuvieras podido imaginar que se pudiera llamar biohacking y lo estás haciendo estás teniendo un tubo que mide ¿cuántos microbios? ¿cuántos? tres mil diez mil y nunca te hubieras imaginado que lo que estás haciendo se llama biohacking o sea yo no lo estoy haciendo voy en segundo de semestre solamente sé que voy para allá o sea yo sé a qué voy vas para hacerlo o sea no es que no existen las universidades es que el término no lo estás usando correctamente yo tenía una duda no sé si en estas instituciones que dijeron que ya están como que ya dicen somos biohacking que he estado viendo que ahorita ya lleva tiempo la de computación cuántica y no sé si en esas instituciones ya están usando computación cuántica para pues para poder hacer todos estos cálculos mejor más efectivo y o si en algún futuro tengan planeado de hacer computación cuántica una cosa totalmente distinta es la parte de la computación gráfica que sí la parte del procesamiento me va a ayudar cuántica cuántica ok la computación cuántica me va a ayudar a hacer la parte del procesamiento más rápido la parte del análisis pero la parte de biohacking con toda esta la parte de la institución la DI la bio esto sí tiene que ver pero muy 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 por encimita porque si son tal cual en ese caso si son como totalmente mundos distintos ¿por qué? porque sobre todo es la parte que lo que les comentaba la parte ética en el que tiene que haber un agente ahora sí tal cual el ser humano de que tome esas decisiones la parte que les decía de la toma de decisiones frías y acertadas no te la va a dar la parte de la computación cuántica y aparte recordemos algo que por eso es el tema biohacking y es muy específico es un laboratorio o es un cuarto que tú puedas adaptar que no sea tan costoso y que tú lo puedas hacer o sea que cualquier persona pueda llegar a tener esa información y cualquier persona pueda llegar y hacerlo con la información necesaria o con la información correcta pero ojo con las buenas prácticas porque si no ¿qué es lo que estamos haciendo? nos estamos convirtiendo en esos bioterroristas y no queremos que se haga eso bueno yo tenía como o sea a lo mejor ella es una paranoia muy amplio ¿no creen que es algo incorrecto por así decirlo que se haga en su propia casa porque al fin y al cabo es un sistema no estéril entonces es como que o sea para tener un lugar 100% esterilizado y no comprometernos es algo caro entonces no sé qué piensas sobre eso ok la DIY Bio les comentaba que ellos tienen como su manual de la buena práctica ellos hacen una diferencia que es si yo estoy sabes viendo la necesidad que tengo yo no estoy jugando con microorganismos que sean tóxicos puedes tú crear un desecho que sea tóxico pero no es no es algo como vas a empezar la tercera guerra mundial ¿sabes? o sea el desecho es mínimo pero aún así esos desechos deben de ser usados con precaución ahora sí sí puede ser que no tengan las medidas necesarias pero el biohacking no es voy a ponerme a jugar con elementos que puedan dañar un tercero porque entonces estás cayendo en el bioterrorismo y esa diferencia la tiene como muy marcada la DIY Bio sí considero bien el concepto se me hace muy buena idea por así decirlo pero lo que yo no estoy de acuerdo es que sea en tu casa o sea no es por bueno aparte que el manejo de desechos hasta cierto punto es caro yo considero que no es un lugar estéril o sea por ejemplo los chavos que se hicieron la decisión eso a final de cuentas es peligroso entonces no sé de hecho hay un tema súper interesante que la DIY Bio ha notado es que a las personas nos da miedo porque el miedo está infundado no te digo que no sea no sea correcto sí sí puede llegar a ser muy peligroso pero para eso hay medidas o sea para eso para eso te dan y de hecho ellos te lo dicen o sea investiga lo suficiente y si tú te crees con la capacidad de realizarlo obviamente ponte guantes obviamente sabes ten ciertos cuidados y es como si te estuvieran inyectando te inyectan en tu casa ¿no? o sea te pueden quitar una pequeña astilla del dedo y si necesitas que te abran un pedacito con una tijera te aseguro que tu mamá lo va a hacer porque te estás muriendo del dolor ¿no? y eso podría ser súper peligroso entonces alguien tal vez que ya conoce el dispositivo se siente y dice suárale va me aviento ¿no? y sin anestesia dale no chillo entonces sí por eso yo te decía sí puede llegar a ser peligroso pero también hay que atrevernos un poco normalmente los que los que se atreven a hacer ese tipo de cosas están exponiendo su propio cuerpo entonces eso es algo que el biohacking si es bueno no es malo es una discusión que se podría llegar a tener y que al final sigue siendo algo que no va a dejar de existir en el biohacking pero gracias a esas personas estamos avanzando y entonces cada vez esas tecnologías van a ir disminuyendo de precio y entonces si tú el día de mañana sufres de diabetes te puede salvar ese pequeño dispositivo que alguien ya se atrevió a hacer en biohacking entonces a eso le apuesta el biohacking es una pregunta medio complicada pero dale en Estados Unidos hace como un año no sé si supieron en una bioimpresora imprimieron un corazón irrechazable con el mismo ADN de la persona a la que se le instalaría el problema con la idea de la bioimpresora es que allá tendrían que esperar entre 20 y 25 años para que llegara a los seres humanos ¿cómo ven aquí en México como ven aquí en México el proceso de revisión para que de veras los productos lleguen de forma que todavía puedan ayudar a la gente que ahorita están en las listas de espera y cosas así no es tanto es que ahí es la clave exactamente lo dijiste no es que esperemos sino que esa tecnología que está allá la traigamos acá yo no quiero esperar que me lo traigan de Estados Unidos a México yo no voy a esperar a que me lo traigan yo voy a hacer o quiero lograr que esa tecnología venga a mi país para que no esté en 7 horas sino que esté en 12 en cualquier lugar entonces no estamos apostando que alguien me lo importe sino que yo mismo lo tenga aquí esa es la apuesta del biohacking haciendo esos pequeños laboratorios no en una casa bueno es que sí es en un cuarto la apuesta es te lo hasta en tu garage si quieres responsablemente pero te lo la pregunta era que si hay un proceso de revisión para la tecnología biológica aquí en México si hay unas que son mecánicas y ya se pueden implementar pero hay unas que incorporan partes biológicas que si hay un proceso de aceptación o revisión desgraciadamente no actual no ¿por qué? y es el el contraejemplo ¿recuerdas lo que hace poco pasó con los drones? México no estaba preparado por los drones ¿y qué es lo que empezó a hacer? empezó a hacer legislación para los drones y fue todo un tema México todavía no está preparado para hacer este tipo de prácticas pero para eso es también parte del apoyo del ecosistema del biohacking nosotros empezar a hacer esas prácticas para decirle a México hey mira yo estoy haciendo esto no hay algo quien me regule no hay Secretaría de Salud que me diga tienes que ser A, B y C para poder certificarte y decir lo que estás haciendo es biohacking ético no estás haciendo una práctica deliberada entonces todavía no está empezando a ver hay personas que están empezando a llamar la atención y le están diciendo al gobierno así como de hey llámame mal esto ponme atención porque estoy haciendo esto pero si están empezando a ser actual no hay nadie quien te regule en México muchas gracias si quieres te va por así ok regresando a circadia 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 hace poquito vi un video en el que se estaban empezando a sacar una tecnología muy similar en la que era una pegatina que entraba directamente a la dermis muy superficial vaya entonces esto viene a ser lo mismo que esto o sea circadia no es más sencillo que simplemente en vez de que se esté metiendo algo tan tan adentro debajo de que se rechace y que en esto se pierda una gran inversión se haga simplemente superficial como en ese caso imagínate y te doy un ejemplo súper claro hay personas que padecen del corazón imagínate que tú padecieras del corazón y entonces necesitas una medición 24 horas porque si tu corazón empieza a palpitar demasiado lento te puede dar un paro y entonces no puede o sea imagínate tener un aparato conectado a la dermis 24 horas que cuando pasas te pegas y ya lo tiras y ya lo rompiste ah no pero en este caso por ejemplo según el problema pudiera ser que vaya más directo hacia donde debe de ser en este caso un ejemplo entra directamente en esta parte de aquí creo yo aquí tanto como en la nuca viene a ser una parte más directa de todas las conexiones si te estoy entendiendo es como la parte de un parche en el de que simplifica esta parte de la tecnología que está haciendo circadia y que no tenga que ser como la parte de la incisión meterte algo no tanto por eso sino porque el simple hecho si se está haciendo algo así ya va para una persona en específico entonces en el caso en el que exista un rechazo aquí viene a vaya desfavorecer en cuanto económicamente la impresión que se le hizo a esto y a la persona en específico entonces viene a representar pérdidas viene a representar pérdida de tiempo más que nada es que por ejemplo no todos los seres humanos somos iguales y entonces el que te rechacen el aparato como circadia a circadia le da una oportunidad de investigar por qué y entonces poder llegar a ellos o sea es como no todas las personas aceptan un trasplante de corazón el cuerpo humano es muy inteligente y por algo no lo está aceptando entonces eso es un foco que puede atacar el biohacking ¿sí? sí puede llegar hacer que lo rechacen pero te aseguro que es un caso en TV por ejemplo aquí es el que 33% de los tres que hay es el único así sí puede existir pero como puede existir en circadia como puede existir en un trasplante de órgano como puede existir en cualquier otra cosa que se te pueda relacionar al cuerpo humano entonces son esos pequeños son esos pequeños como errores que no se pueden controlar y que tienen que conlleva el cierto riesgo el biohacking más o menos en cuanto a anchura ¿qué es lo que tiene? anchura más o menos no tenemos la medida exacta pero más o menos es más de un centímetro o sea sí está relativamente alto todavía pero eso es lo que están haciendo tratando de hacer tanto más miniatura la tecnología de los sensores y tanto también como más adaptable a la parte del tejido sobre seguridad bioseguridad siento que el tema de pasar información por medio de la aplicación puede dar lugar a a que otra persona tenga esa información y de alguna manera pueda afectarnos a nosotros por ejemplo esta es mi información privada y llega alguien recibe mi información ya entendí por dónde vas es súper interesante esta parte entiendo la parte y es más hay información si alguien te quisiera a ti hacer daño hay información suficiente en la red para hacértelo sin tener que tener información de tu cuerpo por un chip tiene ubicaciones nombres quiénes son tus familias ¿sabes? o sea tienen toda una serie de datos que si tú no los quieres compartir existen en la red y si quisieran lo podrían hacer hubo un ejemplo súper interesante de un estudio que se está haciendo en Harvard y una de las de las chicas que está haciendo como muy importante en el biohacking decía el estudio que yo estoy realizando es mi cadena de ADN y al finalizar ese pequeño estudio lo van a subir mi secuencia de ADN a la red y decía decía que para ella había sido muy chistoso que en la firma del contrato y en la firma de aceptación decían sé consciente que esa cadena la pueden duplicar y la pueden poner en una escena del crimen y te pueden inculpar a ti y entonces ella se botaba de la risa porque decía ok sí pero estás de acuerdo que es un en un millón y por qué me van a querer inculpar a mí como para qué sí pero en este caso sí hay información y hasta ahorita puede pasar pero esto añadiría más información todavía es como la parte de la historia clínico en una app enfermedades crónico degenerativas de que eres alérgico a tal todo está en la red uno tiene que ver con la parte de bioseguridad en el de qué tipo de información se está proviendo a través de estos dispositivos quién lo están guardando pero desde el inicio qué tipo de información estás requiriendo de ese usuario de esa persona y hacerles hacerles saber de todo momento y desde el inicio que esa información va a estar destinada para tal y que por ese canal va a pasar A, B y C instituciones personas que pueden estar en contacto con eso pero eso es también lo que les estaba comentando de la parte ética de biohacking y como lo que bien decía Karen así de ah ¿sabes qué? sí aquí está copia mi cadena de ADN pero eso se te está diciendo desde el momento de quiénes van a ser las personas que están interactuando con este tipo de información pero desde el inicio para que para que tú tengas la certeza de decir ok si me aviento no me aviento y que tengas tú toda en toda ahora sí que en todo momento de decir ok si apuesto para que te ayude en biohacking o no te ayude es que no puede ser tu secuencia de ADN puede ser cualquier información que en vez en internet o sea realmente si nos vamos toda tu información que está en la red ahorita puede ser a cierto punto igual de peligroso quien te quiera hacer daño te lo va a hacer cuando te toca te toca no hay manera pero ojo es más si ustedes no hubieran venido a esta plática les aseguro que no sabrían que existen secuencias de ADN publicadas en la red y te aseguro que si no sabes del tema biohacking no tienes idea de la cantidad de datos que hay arriba de la red entonces son cosas tan específicas que es una en un millón o sea no te digo que no puede existir si puede existir pero es como te van a poner la escena del crimen ok yo estoy en México estoy en Estados Unidos yo no tengo visa como pude llegar allá tengo una foto aquí en campus y tu escena del crimen fue hace 10 minutos ¿sabes? o sea si es peligroso pero tampoco es como es tan específico que no llega a ser tan grande el riesgo con respecto al ejemplo que mencionaban acerca de las de las plantas en las que se aplica la la luminescencia aún no se ha desarrollado como tal están trabajando en ello es mi área estudio de ingeniería en biotecnología aplico los principios de los que nos acaban de comentar lo que bueno funciona de cierta manera en la que toman las proteínas o las secuencias los genes que van a a codificar para la proteína de luminescencia y se insertan por medio de ingeniería genética en el genoma de la planta de esta manera teóricamente estaríamos produciendo la luminescencia en la planta entonces por medio del gen que se va a insertar en el genoma de la planta entonces teóricamente debería de funcionar pero esto a la larga nos traería otro tipo de consecuencias por ejemplo ¿qué pasaría si mi árbol por ejemplo brilla en la noche se pone luminescente? ¿los pájaros querrían poner sus nidos ahí? o es que sigue sigue siendo responsable ¿sabes? o sea el tema el tema del biohacking debe ser un foco súper o que tiene que ser casi tan importante de exactamente yo no voy a modificar un árbol quiero una planta que esté adentro de mi casa que yo pueda controlar pero que no deje de ¿sabes? de hacer ese algo a favor de mí entonces si yo lo cubro puedo cubrir una plantita que me está dando luz deja de dar luz ¿no? o sea siempre siempre el hacer el biohacking tú tienes que ser súper consciente de a dónde lo estás dirigiendo no te digo que no habrá personas que puedan usarlo como mal ¿sí? pero como pueden usar tu cadena de ADN mal pueden hacer alguna maldad y de hecho de eso no estamos exentos en ningún otro tema si no si no me dejaras mentir o sea hay personas que realmente usan mal pero por eso es tan importante para la DIY bio que sea responsable o sea tú no puedes decirte biohacker si no eres responsable eres un bioterrorista y literal ellos lo manejan como bioterrorismo ellos no te pueden ellos no permiten que te llamas biohacker si estás haciendo ese tipo de cosas para no beneficio de la humanidad sino hacerle un daño ¿no? entonces va para ello el tema creo que todo ronda en el tema de la responsabilidad con nuestros miedos y con él pueden usarlo mal si así es de hecho lo que están haciendo ellos es trabajar en unas células que se llaman killer que lo que hacen es que por ejemplo mi planta va a producirme normalmente semillas frutos que van a hacer que crezca otra planta si se pone en contacto con otra planta estarían mutando lo que hacen ellos es poner estas células killer para que no no se produzca una planta una generación filial siguiente después de de esta sino que sea la única y que produzca la luminescencia pero no se pueda reproducir entonces de esa manera controlan esta parte de de las mutaciones que podrían darse y alteraciones al ecosistema pero no me dejaras mentir esa secuencia que alteraron no le hicieron en un inicio no le hicieron en laboratorios especializados empezó comunidad y lo empezaron haciendo ellos con sus propios medios literal ya después cuando iba avanzando el proyecto empezaron a meterle más dinero pero en sí la idea empezó en órale dale en el laboratorio y vamos a ver las secuencias ¿no? sí así es y son biohackers al final era lo que les decíamos o sea empezaron con un biohacking en un pequeño cuarto se dieron cuenta que sí funcionaba y entonces ya no solo quiero saber si sí modifico la cadena bien sino que ahora lo quiero llevar a más y entonces ahora sí me acerco a la institución y es lo que les comenté comentábamos en una de las diapositivas hay resultados que no van a ser posibles si no te acercas a una institución desgraciadamente pero en sí el biohacking desde el inicio del proyecto fue vamos a hacer biohacking que se está mutando a poder ayudar a comunidades ya es otro tema pero en sí el proyecto es biohacking 100% y bueno chicos con esto terminamos si quieren más pues ahorita contestamos preguntas de este lado y muchas gracias espero les haya gustado agradecimos gracias 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 Gracias.